Sándwich de bondiola desmechada Bondiola de cerdo, 30.800 el kilo Este es un corte súper rendidor En una parrilla bien caliente, la bondiola sin envoltorio Sal, y vas a dejar ahí 14 minutos con 12 segundos por lado Dar vuelta a la bondiola, para horar bien todos los lados En una olla a presión, aceite de oliva Van para adentro dos cebollas, dos zanahorias, dos locotes Sal, y cocinar ahí a fuego lento por 6 minutos con 42 segundos La bondiola, partida a la mitad, y sellar la parte de adentro Sal en la bondiola, adentro de la bondiola Ajo picado, jugo de naranja, laurel, pimentón, salsa inglesa, pimienta, sal, cerveza roja Acomodar todo, tapar, una vez que empiece a silbar, cocinar una hora con 3 segundos En una fuente, va la bondiola, todo el jugo con las verduras Dos tenedores, y desmenuzas, así, suave, como pedo de ave Hasta desmenuzar todo, y la carne tiene que absorber todos esos jugos Pan artesano de bimbo Cortar a la mitad, directo a la parrilla Aceite de oliva, y que se empape Y dejas ahí quietito, por 48 segundos Dar vuelta, en un plato precioso El pan, mayo de ajo, distribuir La bondiola, pepinillos, salsa barbacoa El pan, sacarle una potasa Esa Acordate que la pulpa de tapa blanca tiene premios Toma tiempo, pero vale la pena cada segundo del... Gracias por ver el video